Cuando tú vengas Señor, me encontrarás quizás sentado en una silla leyendo la Biblia y comunicación contigo, o quizás caminando en cualquier lugar de este mundo y contemplando las maravillas que tú has hecho para que nos deleitemos en ellas. Cuando tú vengas Señor, encontrarás un mundo con muchos pecados, pero habrá a pesar de todo ello un pueblo que habrá de conservarse santo ante las maldades de un mundo que parece no tener piedad. Tú buscarás entre las hojarascas perdidas a un hombre o una mujer que se hayan guardado en santidad para reunirse contigo un día en la morada celestial. El tiempo habrá de pasar, pero las profecías casi todas están cumplidas. Bien el Maestro es una realidad dura para los que viven en pecado, pero alegre para los que viven sufriendo por ti, llevando la cruz que tú llevaste en el Calvario para un día darle la gloriosa bienvenida. Somos Primicia RD, un canal cristiano. Suscríbete y apóyanos. Suscríbete y apóyanos.